Esta capacitación surgió por pedido exclusivo del PREPAP a nuestro presidente Francisco Anglesio, en la cual lo que se intentó hacer es tanto fusionar la técnica calchaquí que la dio Jesús Casimiro en estos últimos dos días y nosotros ahora arrancamos con una capacitación dedicada puramente al diseño y el desarrollo de producto y marca, que es el cuello de botella que muchas veces están teniendo los artesanos para poder empezar a comercializar sus productos y sus artesanías. Me encanta todo el tema de las lanas, de la técnica del telar. Hace unos poquitos años empecé a incursionar y lo primero que vi fue un libro de un tal Jesús Casimiro. A mí me parece muy interesante cómo él transmite los saberes que tiene. Él es un artista y además tiene la capacidad de podernos enseñar desde el ABC, desde cómo armar un urdimbre, cómo hacer las tramas, pero lo más interesante es para mí ver todo lo que se puede crear en un tapiz. Bueno, es una experiencia muy linda de compartir las técnicas, la técnica del norte con la técnica del sur, que siempre hay una diferencia y la técnica que se aplica acá es la técnica del tapiz, o sea, la técnica fase de trama. La técnica se adapta fácilmente, es solamente agregar el tema al concepto. La técnica se puede decir que es universal y después se le aplica la cuestión, el valor, digamos, sentimental, conceptual y lo que sería la idiosincrasia de lo que es el sur, así como acá en Río Gallego. El grupo humano que se formó fue muy bueno porque es muy heterogéneo, desde mujeres que se dedican activamente en la artesanía como también otras que se dedican de manera secundaria. Aprendieron tanto un oficio como en estos momentos herramientas para poder diseñar y poder también empezar a pensar en la realización de productos para el consumo.